A la Comisión Permanente de Derechos Humanos se hizo presente Joaquín Valle, originario del municipio El Viejo de Chinandega, para denunciar la captura de su compañera de vida de nombre Kenia Gutiérrez Gómez, de 35 años, y microempresaria de dicho departamento. Llegaron, no expresaron la causa del porqué su detención, pero creo que ya todos nos imaginamos que el único delito aquí es ser uno más o participar en las marchas de protesta contra el régimen. Después de esta ilegal detención, la policía ha estado visitando casas de familiares, la casa de su hermano, buscando no sé qué cosa. Han visitado mi casa también, buscando no sé qué y haciendo preguntas raras. Y estaban los dos niños presentes ahí. Eso siempre es traumático para un niño. A la vez se hizo presente Gabriel Enríquez para denunciar la detención de su pareja Yaritza Rostrán, de Managua, y miembro del Diálogo Nacional. Estoy aquí por mi compañera de vida Yaritza, que está detenida. Ella fue interceptada de la Marcha de León el día 25 de marzo, sábado, con otros muchachos, que le voy a leer los nombres. Letza Yudir Rostrán Mairena, Levi Josué Artola Rugama, Christopher Nairobi Oliva Valdivia, Bayron José Corea Estrada. Se detuvieron alrededor de 40 personas de los departamentos de León, Chirandega, Carazo, San Carlos, Managua. Y entre estos 40 ya, gracias a Dios, podemos decir que ya han salido muchos de los que fueron detenidos de manera ilegal. Sin embargo, nos preocupa que es alrededor de 14 a 15 personas que siguen detenidos en el chipote. Ya se han cumplido las 48 horas y siguen detenidos de manera ilegal. Otra denuncia que llegó a la CPDH es el caso de Kelis Vega Núñez, quien tiene 9 años de estar preso y se encuentra, según su mamá, en agonía y a pesar de tener orden de libertad, aún no lo sacan de la modelo. A mis hijos se le han probado, se le han privado todos los derechos, ¿verdad? Y le está en agonía. Yo decía ahora de que me ayude al gobierno, no sé a quién pedirle porque ha agotado todos los recursos. Pues en esta mañana yo decía ahora de que se hiciera justicia. Él tiene 10 órdenes de libertad, al cual no las han cumplido. Y está en la última etapa, ya él está con cáncer, es diabético, es negronestótico. Pues van a ver la foto. Deseara de que se me ayude, ¿verdad? Ya que he tocado todas las puertas y se han sido negativos. Él le dieron indulto al año pasado, 17 de diciembre, y no lo trajeron, ni siquiera lo trajeron o bajaron. Y aquí, como lo ven, estas son las fotos. Así está. Así está, ¿verdad? En esta agonía. Él es inocente, porque el día que él lo agarraron, y él estaba en el hospital con mi hija, que había sido operada de cáncer. Estuvo dos días. El muerto fue en San Rafael del Sur. No teníamos nada, porque nosotros vivimos en Villa Venezuela. Para Noticias 12, Castalia Zapata. ¡Gracias! ¡Gracias!